Estamos bajo las cámaras del compapaco, muchachos, por acá, por la gente de Michoacán, la gente de Colima, la gente de Jalisco. Nos arrancamos, dice, así. Y estos son corridos. Aunque no soy de acá, en Washington, vine a erradicar, en Colima, Michoacán, por ahí me veían pasar, batallando, pero no me de rajar. Como te extraño, papá, en Colima, me lo trataron mal, venado, te voy a extrañar, don Emilio por igual, y a mi primo también se le va a extrañar. Voy a seguir trabajando, billetes arremangando, en un Cadillac paseando, y la cuarenta seguirá tronando. Y de aquí para adelante. Nunca he sido dejado, en cipio, momincho, acampo y bautizado, me tienen sin cuidado, la familia no te hace el paro, mi San Judas, mi camino va limpiando. Con mi hermano L.R., con mis hermanos, estaré por siempre, con Junior vamos de frente, con Pachino brinca en caliente, en California esta por sí se ofrece. La hierba es mi preferida, mujeres son mi alegría, mi madre presente en vida, compa Luis aquí se solicita. Hagamos, estos son corridos.